Asimismo, pues ya contestó Xochitl Gálvez al respecto, como siempre dándole la vuelta el día de hoy, en ningún momento aclara pues este conflicto de intereses que ella realizó desde el año 2000, desde el año en donde llegó Vicente Fox, el panista Vicente Fox, al gobierno federal, el del cual ella formó parte del gabinete de aquel presidente panista. Desde ese momento, pues ya empezó cometiendo estas acciones de conflicto de interés evidente, pues una evidente corrupción a ojos de todos los mexicanos y hasta la fecha ya sigue siendo servidora pública, es actualmente senadora del pan en funciones y sigue teniendo contratos con el gobierno, lo cual también es un evidente conflicto de intereses, eso es igual a corrupción. Y en ningún momento aclara eso, ella lo que hace es que le da la vuelta al tema y pues se sale por la tangente. Vamos a ver qué dijo el día de hoy Xochitl Gálvez. ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿Por qué el presidente nos desprecia? O sea, porque el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas porque de niña nunca tuve un juguete. Nunca tuve un juguete. Entonces llegaba al pueblo como los reyes magos con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Trataba de ayudarle a otros, siempre he tratado de ayudar a otros, a mis primos, a mis hermanos, a mi pueblo. El presidente dice que eres la elegida de la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir un cuarto de la mina? ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado a un plote, Carmen? ¿Dónde estaban? No es cierto. El presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce. Es interesante esta señora porque ella asume que dos cosas. Una, pues qué buen drama y qué buen show se avienta. Yo pensé que el único que se aventaba a esos buenos dramas era el señor Santiago Krill. Sin duda, pues no, no es tal cual. Esta señora también ya le está haciendo el fuerte a Santiago Krill. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y son dos puntos muy interesantes. Uno, ella dice que el presidente la odia. Por supuesto que el presidente no la odia. Dos, y me atrevo a decir que ni los mexicanos la odiamos. No, no hay un tema específicamente con la señora. Aquí lo que estamos en contra es una que no aclara este conflicto de intereses, que también me hace mucho ruido que precisamente Carmen Aristegui no le esté haciendo cuestionamiento sobre este conflicto evidente de interés y le hace una entrevista para que le platique de su vida, de cómo vendía gelatinas y cómo era muy pobre. Aquí no se le está cuestionando si la señora era muy pobre y que cuando ella era niña pues había esta oligarquía o no, o si viene de papás empresarios. No, eso no se le está cuestionando. Ella puede venir del seno más pobre de este país. Lo que se le cuestiona a esta señora es, una, sus contratos una vez que llegó al poder con Vicente Fox y de ahí hasta la fecha, estos contratos que tiene y que tuvo en su momento millonarios con el gobierno ella siendo parte del gabinete de un presidente de la república y que lo sigue haciendo actualmente siendo senadora de la república. Eso es uno. Y dos, ideológicamente si ella dice que siempre ha estado a favor de los más desprotegidos, siempre ha ayudado a los más desprotegidos, ¿por qué carajos la señora no hizo nada cuando precisamente en el gobierno de Vicente Fox hubo este despojo, un fraude, un gran despojo contra la comunidad de San Salvador Atenco y nadie dijo nada. Ella, que era la encargada de las personas de las comunidades indígenas, no alzó la voz. Eso, eso es ser incongruente, eso es ser hipócrita. Y esta señora es lo que muestra. Hoy resulta que es muy conveniente decir que viene de un seno pobre, viene de vender gelatinas, de lo cual no le vamos a cuestionar si las vendió o no, si vendía tamales o no. Aquí lo que se está cuestionando es su congruencia con el pueblo mexicano y realmente si ella ha estado siempre del lado de las causas justas, del lado de los más desprotegidos. ¿Por qué no hizo nada, por qué no dijo nada cuando Vicente Fox, a través de un decretazo, despojó 5.000 hectáreas en San Salvador Atenco? ¿Por qué no dijo nada? Ese es un gran cuestionamiento y fue cuando ella era parte de ese gabinete. Eso es lo que le estamos cuestionando en este momento a los mexicanos. A nosotros no nos importa si la señora viene del sueno más pobre de alguna comunidad indígena de Hidalgo. No nos importa su ADN, si es o no indígena. Lo importante es qué ha hecho ella realmente por el pueblo mexicano, porque el que ella le vaya a regalar juguetes o no, es una cuestión muy personal de la señora, si a ella le gusta eso, regalar juguetes, comida o algo. También eso es muy su problema de la señora, muy cuestiones personales. Aquí lo interesante de ella es, y lo que le vamos a preguntar es, desde la función pública, desde el poder, cómo ha ayudado a las comunidades indígenas, cómo ha ayudado a los más desprotegidos de este país y por qué cuando era parte del gabinete de Vicente Fox no alzó la voz contra este gran despojo que se le hizo a la comunidad de San Salvador Atenco, donde hubo muertos, lesionados y violaciones. ¿Por qué no lo hizo? Parte, otra vez, de la hipocresía de la derecha. No es que esta señora ahora nos salga a llorar con lágrimas y esté queriendo hacer una novela. No, no, no nos interesa. Eso ya lo hemos visto con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Eso no nos interesa. Pero bueno, eso es parte de esta señora.